Música Yo voy a seguir dando lectura a esta parte porque yo sé que mucha gente quisiera y sin ningún tipo de mediación de comentario decirles exactamente los términos de esta investigación y voy a continuar Una vez se le leen los derechos constitucionales a este señor, se declara arrestado y seguimos Seguimos con las diligencias que hicieron los oficiales para continuar con sus investigaciones Fruto del asesinato cometido por él, se procedió a leerle sus derechos constitucionales y ponerlo bajo arresto flagrante Como parte de la diligencia de investigación practicaba un registro al vehículo, Toyota, que él andaba, año 2019, propiedad de él En el piso del asiento delantero, al lado derecho, se encontró un arma de fuego, una mini UCI, calibre 9 milímetro con dos cargadores, 30 cápsulas cada uno para la misma Oigan eso En el asiento del pasajero se ocupa un maletín de color negro conteniendo 4 cargadores con capacidad para 30 cápsulas Dos cargadores, dos de los cargadores, 30 cápsulas cada uno Uno de los cargadores, 11 cápsulas, calibre 9 milímetro y un cuarto vacío Se tenía todos esos tiros, todas esas balas y todas esas armas En el área de la guantera, en el medio de los asientos delanteros se ocupó un portatarjetas y ahí están todos los demás Se encontró una licencia de arma de fuego tipo revólver y demás En la parte trasera del vehículo, en la primera línea de asientos, se ocupó una maleta color negro Conteniendo en su interior varios expedientes numerados El número 1 es la comunicación del 9-8-2021 referente a la devolución del expediente de la empresa Auroncabia Estaba en esa empresa él Emitido por el viceministro de gestión ambiental del Ministerio de Medio Ambiente El expediente 2, contentivo de documentos en idioma oficial inglés Con acusos de recibo de fecha 26-7 de los 2021 Viceministro de gestión ambiental del Ministerio de Medio Ambiente En el número 3, solicitud de permiso de exportación de Auroncabia Era ese expediente que lo tenía Él lo tenía en esa maleta que ustedes lo vieron saliendo Depositado en fecha 23-7 del 2021 Vía ventanilla del Ministerio de Medio Ambiente El expediente, un folder amarillo, contentivo de una licencia oficial Para la importación y comercialización de armas y municiones Remisión de opinión legal Relacionada con la empresa Dact Metal Hay varias empresas mencionadas Remisión de opinión legal entre las empresas Y mencionan varias empresas Que me imagino también habrá que echar una mirada Un resumen de tasación de fecha 2-11 del 2020 Solicitado por él Un sobre de un banco conteniendo billetes 90 billetes en 2 mil pesos al final Tenía 180 mil pesos dominicanos en esa maleta Un reloj Cartier Dos pasaportes Al nombre suyo Tenía en esa maleta Una licencia De la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas A su nombre Una licencia No dice Que tipo de cargo Es una licencia Número 03-18-1-25 De la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas Al nombre de Fausto Miguel De Jesús Cruz de la Mota Algún militar que me esté viendo Que me diga que significa una licencia exactamente O sea que tipo de documento Que acredita Que significa O la gente que está viendo ahí en el chat Que me lo digan Que aquí nos ve gente que conoce Una tarjeta Todo esto Bueno A nombre Un cuadrado a nombre Bueno Los Los dinero A las 8-26 Fue practicado un allanamiento En la armería Caranday Propiedad del imputado En la avenida 27 de febrero 102 Frente al centro De otorrinolaringología Que prueba que en dicho allanamiento Fueron los siguientes objetos Dentro del estante Del lado derecho Ocupadas dos escopetas Bueno Ahí ocupan varias armas Es una armería Ocuparon varias armas No tantas probablemente Como tendría una armería Pero ocuparon varias Y le ocuparon también Hubo un allanamiento En su residencia Le ocuparon objetos Vinculados Por ejemplo Una gorra Color blanca Con letras azul Orlando Secretario general Un gafete Del partido revolucionario Dominicano PRD Comité Ejecutivo Nacional 0492 Él era miembro Del comité ejecutivo Del partido revolucionario dominicano En un momento Tiene mucho tiempo Merodeando ahí A nombre de la Cruz de la Mota También Tenía Una 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 Un documento Que le identificaba Como Técnico honorífico Del ministerio De medio ambiente Aquí está después Los temas que tienen que ver Con la calificación jurídica Pero en la antesala Es importante Los documentos en la antesala Yo quiero ir un poquito a estos Porque en los documentos Que están en la antesala Narra la manera En que Él llegó Violentamente O sea Violentamente Llegó al ministerio De forma violenta Y no obstante Ese nivel de violencia Con el que llegó Pudo manejarse Con Caminar allí Con un nivel De libertad Impresionante Desplazarse A cualquier parte Dice que En realidad En el ministerio No se tenían Muchas normas En este sentido Entonces Decía que El imputado Llama la atención El maltrato E irrespeto Al personal Del ministerio Le llamaron la atención Por el maltrato Y respeto Al personal Pero el imputado Fausto Miguel de Jesús Cruz De la Mota Se creía Con el derecho De mandar En el ministerio De medio ambiente Bajo el argumento De que había Que resolverle Y que no se le estaba Dando la atención Que él Merecía Es evidente Que el imputado Tiene una concepción De que el Estado Es un botín Al que él Tiene derecho De acceder Por amistad O vinculación Política Pero cuando el imputado Vio frustrada La materialización De ese criterio Comenzó una escalada De atropello Y demandas Absurdas E ilícitas Al personal Del ministerio Que iban Desde aprobación De licencias O permisos Sin sustento Hasta cuestiones Tan básicas Como no respetar La agenda De un funcionario Que tiene Altas responsabilidades Institucionales Institucionales El imputado Fausto Miguel De Jesús Cruz De la Mota Llegó al ministerio Alrededor de las 10.50 De la mañana Quiere decir esto Básicamente Dice que De manera violenta Cuando le da A la persona Son las 10.50 Y la muerte Es poco después De las 12 Él duró Más de una hora Más de una hora Duró él Dando vueltas Hasta que entra Finalmente Al despacho Y con actitudes Violentas Yo sé que Probablemente Mucha gente Se sienta Además de Entristecida Se sienta mal Porque siempre Cuando pasan Estas cosas Habrá gente Que se pregunte ¿Qué pudo hacer? Sobre todo Esos miembros De esa seguridad Pero Esa no es la idea Yo creo que Había una cultura De actuaciones Ahí Al parecer Que constituye Me parece Que si hay que decirlo Es para que La gente Que hace vida Pública Sepa Que debe permitir Que los profesionales En su área Hagan su trabajo Y que Se tomen medidas De seguridad En las instituciones Públicas A partir de este momento Y de que no son Discrecionales Los amigos Los dirigentes Políticos De los sectores Tienen que saber Que hay unas normas Y hay unos protocolos Que respetar En todas las instituciones Públicas Esto se habló aquí mucho Cuando pasó La muerte de Juan de los Santos O cuando ocurrió La tragedia En la oficina De ingenieros Supervisores De obra del Estado Que en ese caso Fue un arquitecto Que se suicidó Todo el mundo se preguntó ¿Cómo entró con el arma? Él le dio por suicidarse Él Pero pudo haber He hecho cualquier cosa Entonces Hay una revisión De todo esto Pero también Revisar La política Con el criterio De gente Que se acerca Que son como Parásitos A buscar lo suyo Que hay gente Que está ahí Para buscar lo suyo Que se cree dueña Todo el que se sienta Dueño en este país En este momento Tiene que revertir La idea De ser dueño De la cosa pública Esto pertenece Al pueblo dominicano Y los ministros Los directores Los funcionarios Tienen que sacudirse Porque el pueblo dominicano Votó en su mayoría No es este grupito De gente Que se cree Con ese derecho Es una cosa Que amerita También una reflexión En torno A los financiamientos De campaña Los acercamientos Que ciertas personas Hacen Con el único interés De apropiarse De la cosa pública Y conducir A todo el que esté Por el camino Que ellos digan Que es El de la absoluta Corrupción Es una pena Voy a ir A una pausa Y regreso de una vez ¡Gracias!